Mientras lo buscan, pues volverme a presentar. Estoy encantada de estar otro año más con vosotros y que me hayáis vuelto a invitar a vuestro evento anual. Así que muchas gracias por la invitación reiterada. Si recordáis, el año pasado ya estuvimos hablando de la idea de construir un proyecto, entre todos un gran proyecto expositivo que mostrara lo que había sido el trabajo que lleváis realizando en prisiones en los últimos aproximadamente diez años atrás, pero sobre todo con una importante carga de nuevas producciones. Así que ahora mismo veremos, gracias, cómo estaba planteada la exposición. Sobre esa idea que el año pasado era un simple esbozo, era una idea de hacer una gran exposición en una institución de renombre de Barcelona, como digo, con obras que ya estaban realizadas, con producciones hechas y algunas producciones nuevas. Hemos estado trabajando durante todo este año mensualmente, pues como sabéis, bajo la coordinación general de Sonia, pero con la asistencia puntual de diferentes representantes de diversas prisiones que vosotros conocéis perfectamente porque son vuestros compañeros. Así que de ese año de trabajo finalmente ha surgido una exposición, un proyecto de exposición que llamamos APOLS. El nombre vino sugerido también por algunos de vuestros compañeros que ya habían realizado una exposición bajo este nombre y que nos parece que a nivel general, la verdad es que consensuamos todo muchísimo, tanto el nombre, las obras que están dentro, etcétera, pues al final se quedó bajo este nombre genérico de APOLS, creación artística desde las presiones catalanas. Así que, si os parece, vamos a hacer un repasito, aunque tenéis el dosier cada uno de vosotros en la carpeta que os han entregado hoy, vamos a hacer un repasito de cómo nosotros dimos por concluida esta primera fase de concreción de un gran formato expositivo. Así que, bueno, aquí lo tenéis la introducción simplemente, voy a parafrasearlo porque, como os digo, lo tenéis vosotros en vuestras carpetas. Lo importante de este texto clásico de introducción a un dosier de una exposición, en este caso lo importante es que realmente dar a entender a aquellas personas que nos leen, a aquellas instituciones a las cuales vamos con nuestro proyecto, que la voz preponderante de esta exposición no es principalmente la de los internos, sino la del colectivo de monitores artísticos de prisiones. Es decir, es una exposición vuestra sobre vosotros y sobre el trabajo que vosotros lleváis a cabo dentro de las prisiones. Así que eso tenía que quedar muy claro, que la voz que hablaba, que la voz protagonista de la exposición era la vuestra, narrando todas las tramas y subtramas y todos los esfuerzos y trabajos y experimentaciones que hacéis dentro de las prisiones. Así que era una manera para empezar de dar una imagen digna y positiva de vuestro propio colectivo y luego también de dar una imagen positiva también de lo que ocurre dentro de las prisiones, que se producen, como vosotros muy bien sabéis, muchísimos fenómenos de carácter artístico y emotivo que merece la pena que sean sacados fuera, que merece la pena que sean aireados. Así que claramente hay una voluntad de ser muy positivo, de ser optimista en cuanto a la visión de lo que se produce dentro de las prisiones y de sacar la prisión fuera. Por eso, en esa imagen literal de cómo sacar la prisión fuera, veremos después que la planta de la exposición estaba pensada de alguna manera como si fueran las propias dependencias de la prisión. Vosotros cuando entráis en la prisión, pues primero entráis por la puerta, por la entrada, después existe la parte del patio, existe la parte de las oficinas, existe también la parte de los chabolos, el área de comunicaciones, etc. Como veremos a continuación, la exposición replicaba en sus ámbitos de sentido estos espacios de la exposición, perdón, de la exposición de la prisión, la entrada, el patio, los chabolos, etc. Pero vámonos un poquito para atrás. Como os digo, este dossier lo tenéis vosotros también, o sea que después lo podréis mirar mejor y después lo retrabajaremos en el taller de hoy. Los objetivos eran establecer metáforas entre los procesos creativos y los procesos de autorregeneración también de las personas que están dentro de prisión, en situación de privación de libertad, mostrar la imagen de la expresión al exterior, mejorar la imagen pública tanto vuestra como colectivo, tanto como del colectivo de presos, y dar a conocer el trabajo que lleváis dentro. Los agentes participantes son todas las cárceles de Cataluña, lo cual es un, no sé, yo creo que es un orgullo también, ¿no? Y una situación bastante excepcional y bastante bonita sería, si todas las cárceles, pienso yo desde fuera, si todas las cárceles de Cataluña realmente trabajaran en una dirección similar o en la misma dirección, ¿no? Precisamente porque el lema vuestro, según me has dicho, de este año es establecemos conexiones, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. ¿Habéis oído algo? Sí, ¿no? Bueno, da igual, perdón, ¿eh? Establecemos conexiones. El concepto del expositivo a nivel producción, como os he dicho al principio, se trataba, fijaros, de incluir en esta exposición, por una parte, un volumen determinado de proyectos ya hechos, que veremos a continuación cuáles fueron, entre todos, seleccionados, de los que se habían hecho ya, a partir de las aportaciones de las personas que aportaron y que realmente nos enviaron al grupo de trabajo sus opciones, ¿no? Y entre ellos, pues, hicimos finalmente una criba. Hay, como veis, una importante carga de nueva producción, es decir, de cosas nuevas que se harían dentro de prisiones para que después se vieran fuera. También hay una parte de encargos a artistas y colaboradores, encargos determinados a ciertas personas con las que algunas ya habíamos contactado con ellos, nombres de personas conocidas dentro del mundo del cómic, del mundo del arte contemporáneo, del mundo de la música, etc., y que trabajarían con nosotros de manera desinteresada. Y después el diseño de mobiliario también nos parecía una cosa interesante como aportación artística dentro de la exposición, puesto que ese diseño de mobiliario sería encargado a un diseñador de mobiliario que sea consciente también del contexto en el que estamos trabajando, es decir, que se trabaja con mucho material reciclado, se trabaja con muy poco dinero, y que se trabaja también con una factura muy determinada que tiene que remitir también al interior de las prisiones o al ámbito de la prisión. Con lo cual, el propio diseño de mobiliario, cuando hablo de mobiliario me refiero a las vitrinas, las mesas, este tipo de cosas. Este tipo de cosas también necesitaban de un diseño específico para el contexto, que no vale cualquier mesa ni una vitrina súper cara para luego poner dentro cuatro dibujillos, ya me entendéis. Es decir, el diseño del mobiliario tenía que ser también un poco a tono con el propio contexto de la exposición. El de los proyectos, bueno, esto es lo que acabo de comentaros ahora mismo. Como os digo, estaba planificada la exposición y está planificada para que replique estos ámbitos de la propia prisión. Repaso muy por encima los conceptos relativos a cada ámbito de la exposición, porque a partir de esto vamos a trabajar después en el taller. El taller que a continuación haremos durante la mañana es un taller que intenta, de alguna manera, retrabajar estos conceptos y pensar en nuevos formatos para estos mismos conceptos. Así que, bueno, intentad estar un poco atentos y memorizar un poco, aunque tenéis vuestro dosier, qué significa cada ámbito de la exposición. En el ámbito de entrada, que es por donde se entraba, los conceptos son el abandono de objetos, el abandono de todo lo que tiene valor, la identidad perdida y las razones que conducen a alguien a prisión. Cuando entras a prisión, la entrada, digamos, nos puede sugerir este tipo de temáticas. Por eso lo que se nos había ocurrido, pues habíamos debatido hacer, por ejemplo, producciones del estilo de Draw My Life, que significa personas dibujando de una manera gráfica un trozo de su biografía, explicando por qué, qué situación de su vida les ha llevado a entrar en prisión en un momento dado. Había también incluidas algunas de las narrativas digitales que vosotros conocéis y, bueno, algunas otras imágenes e ideas que no han aparecido al final en el dosier por cuestiones de derechos con imágenes y tal que no podemos poner. Así que esto es una versión un poco breve de lo que es la versión total del dosier. Pero lo importante, en realidad, es que os quedéis con la idea o que nos quedemos con la idea de que la entrada de la exposición aglutina obras que tienen que ver con la pérdida de la identidad y con la entrada en prisión y con lo que hace que un individuo acabe en prisión, finalmente. El ámbito dos es el ámbito de la oficina. Aquí sí que se habla directamente, aquí se presenta ya a quienes son los... quien es la voz narradora principal de esta exposición, que son los monitores... los conceptos que están relacionados con este ámbito de la exposición son conceptos relacionados con la profesión, con vuestra trayectoria de ya 15 años, con la revalorización de vuestro propio trabajo, el diálogo y el reciclaje. Cuando hablamos de reciclaje, hablamos de esto que comentábamos hace un momento, que vosotros os veis obligados continuamente a trabajar con materiales de reciclaje por la falta de... bueno, pues porque no hay demasiado presupuesto, con lo cual el material se recicla continuamente y esto es algo que caracteriza mucho las producciones que vosotros tenéis que hacer dentro de prisión. El hecho de que algo que se hace está prácticamente abocado a desaparecer para reciclar el material. Esta segunda parte de la exposición, como os digo, habla de toda esa tarea educativa que lleváis a cabo, vuestra trayectoria, la cualificación personal de vuestro perfil, que cada vez está en aumento, etc. Serían, en definitiva, apuntes sobre vuestra propia profesión. Incluye esta segunda parte una subtrama, por así decirlo, que es la iconografía taleguera. Y la hemos puesto al principio porque está claro que la iconografía taleguera existe, como vosotros bien sabéis, existe o en su versión más sangrante, digamos, amor de madre y tal, o existe también en su versión kitsch o naif, que son el Hello Kitty, este tipo de cuadros así como terroríficamente infantiles, por así decirlo. Este tipo de iconografía taleguera, que es la que precisamente no... es la que creo que vosotros, como monitores artísticos, deseáis que ellos superen, que ellos... que ellos se sobrepongan a este tipo de representaciones básicas que realizan nada más entrar en prisión, las ponemos precisamente al principio para avisar, de alguna manera, que lo que veremos de aquí en adelante no tiene nada que ver con esto, que vuestro trabajo como mentores precisamente consiste en, bueno, pues, en insuflarles nuevas ideas, nuevos conceptos y una formación que haga que ellos abandonen estas representaciones básicas talegueras del amor de madre y el Hello Kitty. Así que por eso las dejamos al principio para decir que no las vamos a volver a tocar más en toda la exposición. Aquí quedan aparcadas en la puerta. De todas maneras, claro, son características, tienen su gracia, por lo menos para los que no trabajamos dentro y yo creo que algo de un puntito taleguero tampoco amarga al conjunto, pienso. Pasamos a la tercera parte, al tercer ámbito de la exposición, es el que remite al patio y a las cosas que ocurren dentro de un patio de una prisión. Paso del tiempo, transacciones y monedas de cambio, soledad y compañía, sentirse observado y el cielo, ¿no? Es el lugar en el cual se observa el cielo en toda la prisión. Algunas de las producciones que ya están hechas y que fueron como seleccionadas para estar incluidas en esta exposición, pues fueron algunas como las que podéis ver, ¿no? En Cuatro Caminos, La Mirada Nómada, que se hizo también en Briance, un proyecto muy bonito que se hizo en La Modelo con Alex Nuguet sobre el crecimiento de un árbol, sobre dibujar día a día, bueno, periódicamente cómo crecía un árbol, lo cual nos transmite esa idea del paso del tiempo a través del dibujo. Con lo cual, como veis, pues había esta serie de selecciones y después, como insisto, como he dicho al principio, lo que sería, sería también añadir nuevas producciones, que son las que deberíamos hacer o coordinarnos para hacer a partir de ahora. Bueno, hay una subtrama también dentro del mismo patio, que es la idea del mosaico de culturas. Como vosotros bien sabéis, pues hay hoy más de 115 nacionalidades diferentes dentro de las prisiones catalanas, con lo cual, el patio muestra precisamente esos mosaicos de diferentes culturas, ¿no? Así que el patio era el lugar ideal para tratar este tema, así que allí dentro del patio, de este ámbito de la exposición que remite al patio, entrarían algunas de las expresiones que se hacen dentro de prisión más, cuidado con esta frase, más folks. Folk, cuando hablo de folk, no me refiero a folk de la guitarra y Joan Baez y eso, sino que me refiero más, pues de diferentes, que revelan el origen de, bueno, pues de los diferentes presos, ¿no? Que son como folclóricas, ¿no? No me gustaría que se entendiera mal la palabra folclórica porque suena tan mal por donde la cojas, ¿no? Pero bueno, expresiones que tienen que ver con el lugar de origen de cada uno de los, de esas piezas del mosaico de nacionalidades que hay dentro de prisión. En el área 4 hablamos de los talleres, después del patio vendrían los talleres, los talleres artísticos es el corazón de la exposición en realidad porque es el lugar de ámbito, es el ámbito en el cual vosotros pues trabajáis propiamente dicho, con lo cual dentro del ámbito de los talleres los conceptos que se vehiculan, que se desarrollan son la automejora, la automejora de los internos a través de las experiencias artísticas que vosotros les proponéis, la autocuración, trabajarse uno mismo como individuo, la voluntad, la perseverancia y la experimentación porque me consta en las bajadas que he hecho algunas de las prisiones que muchos de los talleres que vosotros lleváis a cabo tienen una importante carga de experimentación ya no solamente a nivel educativo sino también para ellos mismos, para los propios internos y yo creo que eso es algo que desde luego fuera no se tiene ni idea y que es muy interesante como a veces algunos de vosotros pues encontráis soluciones interesantes y propuestas muy experimentales para que los propios presos acaben de alguna manera pues repensando su propia situación así que lo que hay en este ámbito en el ámbito de los talleres son como insisto otra vez algunas propuestas que seleccionamos entre todos por ejemplo las serigrafías los dibujos de Antonio que se hizo en cuatro caminos y Musical en la presión por ejemplo que es un documental que salió de Lledonés bueno diferentes proyectos que seguramente vosotros conocéis Oteiza ¿verdad? un proyecto sobre Teiza que es bastante por lo que yo he oído mucha aceptación entre el colectivo ¿verdad? este es un proyecto bastante querido por ejemplo el proyecto que se hizo en Yoba es muy interesante sobre las fotografías que estaban remitiendo algunas de las obras clásicas del arte en general etcétera muy bien pasamos al siguiente ámbito que sería el ámbito de escapismo que es una palabra muy bonita ¿verdad? escapismo ya no solamente nos remite al escapismo del fugismo sino el fugismo en realidad no está hablando del fugismo de que me voy del trullo sino que habla del escapismo mental de cómo hay ciertas expresiones artísticas que sirven para que las personas en un momento nos evadamos de los lugares donde nos sentimos bajo presión huir de la realidad mitos e iconografías surrealismo y mundo interior y misticismo todas las expresiones artísticas que nos parecieron que tenían suficiente calidad como para rescatarlas y estar en una exposición y que tenían que ver con el escapismo con ese irse del ámbito de prisión mentalmente estuvieron incluidas están incluidas en la exposición ¿no? tenemos por ejemplo aquí hay muy pocas muestras como os digo porque hemos reducido las imágenes pero encontramos bueno muchas muchos casos de escapismo ¿no? también de mitología por ejemplo la recurrencia con camarón como vosotros sabéis ¿no? pues es es una de las de esas ideas que también flotaban en el aire de hacer una mini exposición súper pequeñita sobre las representaciones de camarón solamente para que la gente entienda afuera como hay un bueno pues hay esa necesidad de volar y de salir fuera muchas veces a través de los mitos ¿no? y de las propias y de los propios ídolos por así decirlo surrealismo y mundo interior este es un tipo de es una vertiente pues muy relacionada con el mundo del arte ¿verdad? con la tradición del mundo del arte y con el outsider art si recordáis el año pasado hablamos un poco sobre este tipo de expresiones artísticas que son puramente viscerales y que de alguna manera lo que intentan es una plasmación plástica del interior de cada uno y de los mecanismos mentales y bueno esto sería más o menos escapismo son los conceptos que guiarían el ámbito número 5 de la exposición el 6 son los chabolos los chabolos como sabéis es una parte importante de la prisión en este ámbito los conceptos tienen que ver con la intimidad la reflexión recordar a la madre el sentimiento de encierro y la interna como madre esta idea de la interna como madre surgió en nuestras reuniones al final sobre todo a partir de la incorporación de Abel de de Badrash porque bueno con esta idea de la madre por un lado está la propia actitud de la madre a la hora de hacer expresiones artísticas se consagra continuamente o muy a menudo a sus hijos es decir tiene continuamente la idea de sus hijos fuera esto lo hago para mis hijos etcétera y luego por el otro lado está también los hombres y esa mistificación de la madre estando dentro de prisión mi madre todas putas menos mi madre y cosas así que vosotros sabréis mucho mejor que yo es decir hay un trabajo o una idealización de la madre tanto por parte de la propia madre como por parte de los presos masculinos que creímos que bueno que sobre todo ellos que vosotros que sois los que estáis dentro ellos me refiero a los que están en la reunión conmigo que creyeron que era un momento que era interesante que también saliera como en este panorama de repaso de las expresiones artísticas que se realizan dentro de prisiones así que ahí en Chabolos en este momento de la intimidad y del recogimiento surge leve este subtexto relativo a la maternidad pasaríamos después al penúltimo ámbito de la exposición que es el área de comunicaciones el área de comunicaciones es el vis a vis es los diálogos con el exterior encuentros fugaces el amor las cartas las cartas decoradas todo este tipo de materiales que surgen de estos contactos con el exterior serían los que están en esta penúltima parte de la exposición aquí tenemos una selección de cartas de Brians 2 y al final la salida sí que hay salida sí hay salida la salida es la salida de la exposición lo que es propiamente dicha pero aparte de eso esta última parte de la exposición nos habla sobre el final de una etapa la desorientación al salir a la calle la pérdida de identidad de nuevo si os fijáis hay una pérdida de identidad en la entrada pero también hay una pérdida de identidad en la salida después de haberse creado una bueno una una personalidad y un personaje dentro de la prisión al salir de repente hay una pérdida de esa identidad que había habido dentro y la idea de reinserción y un balance también de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo dentro de prisión aquí estos son los conceptos que guiarían este final de la exposición la idea es desde luego como os he dicho desde el principio una imagen positiva por supuesto de la salida de prisión estas son algunas de las obras que se que bueno pues que se que mostraría esta parte aparte de las obras nuevas que sería interesante que se generaran y me reí se me salía la sonrisa porque este cuadro que vemos aquí de la enunciación es un cuadro que por el que yo tengo un especial interés y una debilidad increíble y ahora hoy pienso establecer contactos para adquirirlo porque me gusta tanto que me lo quiero poner hasta en casa y todo tengo síndrome ya de Estocolmo como veis bueno y ahora pasando muy por encima otros aspectos expositivos aparte de lo que es la propia exposición habría una banda sonora que sería ejecutada por el grupo de monitores que 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 encabezan el proyecto BEUS es una banda sonora que bueno que sería encargada a diferentes internos coordinado de manera que cada ámbito tenga su propia banda sonora ¿no? entrada salida chabolos patio etcétera en los para en los pasillos de la exposición bueno en uno de los pasillos nos parecía muy emblemático un cuadro que hay en Cuatro Caminos que lleva más tiempo allí que vete tú a saber dónde que vete tú a saber qué que es este este enorme Guernica de Picasso entonces en esa voluntad ya literal de sacar la prisión hacia afuera nos parecía que era muy simbólico sacar el Guernica de Picasso de Cuatro Caminos y colocarlo en la exposición ¿no? un poco como emblema de como os digo de la voluntad de apertura de desde fuera desde dentro hacia afuera es un cuadro que además no habrá salido muy probablemente nunca de Cuatro Caminos pesados toneladas o sea que se saldrá y no y bueno y volverá a entrar y ya no creo que se mueva más actividades e iniciativas alrededor de la exposición os lo podéis imaginar son actividades e iniciativas que todavía no hemos desarrollado porque primero bueno normalmente el protocolo de realización de una exposición con una institución primero la exposición se aprueba y después se desarrollan las actividades con lo cual no hay un no está pormenorizado pero serían pues tablas redondas conferencias etcétera sí que es interesante destacar el concepto o bueno la idea que tuvimos de apadrina un taller artístico dentro de la prisión esto sería muy bonito ¿verdad? porque los visitantes a la exposición es decir toda persona perteneciente a la ciudadanía en un momento dado podría apadrinar con una cierta cantidad o bien con material o bien con dinero o sea pueden ser las dos cosas bueno es más o menos ¿no? es parecido podría apadrinar un taller artístico y después a cambio pues tendría una producción que se generará dentro de ese taller o si es un taller de pues de teatro por ejemplo podría entrar a ver la obra de teatro etcétera ¿no? tendría pues una pequeña compensación por haber apadrinado ese taller artístico esa idea sale precisamente pues de un de una de un un interés común ¿verdad? por parte de todos los los monitores de decir bueno vamos a ver si encontramos también financiación de alguna manera que venga de fuera para mejorar la calidad de nuestros talleres dentro así que se recurre aquí al micromecenazgo o bueno al crowdfunding prácticamente ¿no? pidiendo también directamente esa esa financiación de los talleres dentro de prisiones después habría una publicación etcétera bueno pues nos planteamos nos plantamos a día de hoy este proyecto se acabó se bueno como veis es un dosier maravilloso bonito bien explicado etcétera este proyecto se presentó en el CDCB en a finales de julio en una reunión en la cual estuvimos presentes Xavi Buscá Sonia Marco y yo el proyecto interesó muchísimo etcétera les encantó tema carcelario nos va genial porque tal y cual pero finalmente después de casi dos meses al final nos dijeron que no estaban dispuestos a hacerlo que no tenían presupuesto para hacerlo y os voy a decir mi opinión que vosotros ya la sabéis y lo que creo que tenemos que hacer a continuación planes B C y B no pasa nada de hecho yo tranquilos no pasa nada de hecho yo ya yo como vosotros sabéis en las reuniones que hemos tenido desde el principio dije que era algo lo veía algo complicado más que nada porque tal como está actualmente el mundo de la bueno pues cultural y la poca liquidez y presupuestos que hay formatos expositivos nuevos sin otra financiación más que exclusivamente la de la institución y que sean como tan mastodónticos porque estamos hablando de un proyecto expositivo de casi mil metros cuadrados es muy difícil a día de hoy llevarlos a cabo si no hay otra institución detrás o no venimos coproduciendo con alguien es decir es muy difícil que ahora a día de hoy se suelten 100.000 euros sí 100.000 euros o lo que sea o 120.000 euros para producir una exposición que no tiene ningún otro sponsor detrás entonces yo ya me imaginaba que era difícil no tiene tanto que ver con la temática sino con el momento actual de bueno pues de económico con respecto a la cultura de hecho la temática creo que de alguna manera es una temática que puede apetecer bastante o sea que no es cuestión de la temática sino del momento lo que creo que podemos hacer a continuación es por supuesto ya que está hecho el proyecto y creo que es un proyecto que ha quedado bastante digno y es interesante es presentarlo a dos instituciones más yo había pensado Caixa Forum por ejemplo porque sé que Caixa Forum además la Caixa Fundación La Caixa también ya de alguna manera ha estado colaborando con algunas iniciativas que ya están incluso incluidas en la exposición con lo cual es un bueno es una mano tendida eso por un lado quizás el Centro de Arte Santa Mónica también pero por el otro lado esto en el caso de que estemos hablando de este proyecto mastodóntico de exposición de mil metros cuadrados pero por el otro lado nos planteábamos también si no sería interesante replantear el propio formato expositivo y hacerlo un poquito más bueno pues más manejable que no sea tan grande que no sea tan caro podíamos de alguna manera fragmentarlo podía pues desarrollarse en formatos diferentes o sea que no sea exclusivamente una exposición por la que se entra y después se sale y bueno hay realmente creo que podíamos retrabajar estas ideas podíamos retrabajar este formato ¿cómo lo podemos retrabajar? pues en el taller de hoy sin ir más lejos ¿para qué lo vamos a dejar para mañana? pudiéndolo hacer después entonces veréis que el taller de hoy en el cual voy a contar con la colaboración de Pilar Cruz que es otra comisaria que está aquí con nosotros lo que haremos después os explicaremos bien la mecánica del juego porque es como un juego lo que haremos será coger esta misma exposición y fragmentarla y lanzar ideas entre todos ya veréis como de una manera muy parecida al Monopoly es un juego parecido al Monopoly lo que haremos será retrabajar estas ideas y proponer toda una serie de nuevos formatos y también de formatos expositivos y también ideas para desarrollar estos mismos conceptos que hemos visto así que trabajaremos sobre los conceptos de patio los conceptos de chabolo esto queda igual lo único que quizás al final esto no aparece encadenado entre sí como una gran exposición sino que probablemente pueda aparecer pues diseminado en diferentes instituciones o bueno de otras formas diferentes lo veremos después por eso es interesante que primero que seáis puntuales con el taller de después por lo del café y tal pero volver a tiempo que seamos puntuales para empezar todos a la vez y que realmente veamos a ver si el sistema que utilizaremos después en el taller sirve para esa lluvia de ideas y para que podamos reformular esta gran exposición si es que al final no la podemos hacer en bloque y esto es todo por hoy por el momento de nada a la vez en 10 minutos os explicaré una idea que hemos tenido todo el col·lectivo que es hacer un Facebook que engloba todos los monitores artísticos ¿por qué? porque es importante que se nos veía que se veía la feina que hacemos que es muy importante porque también podemos vender peces debido al momento en el que estamos y los que son monitores la semana que ve os enviaré una guía breu d'ús donde también hay las clas para entrar allí todos somos administradores todos podemos posar fotos todos podemos posar cosas pero el que no es podrá es penjar fotos d'interns penjar fotos de companys ni noms ni cognoms de ningú igualmente de los internos como de los compañeros allí también la guía esta os lo explicaré todo porque aquí ya segur nos agrupamos monitores y gente que no pues bueno pues bueno para porque tengáis las clas que son monitores después también en esta breu guía hay otras eines que podemos utilizar todos nosotros los del col·lectivo de gestión del conocimiento ya lo hacemos un es un dropbox que tenemos que es un núvol donde podemos penjar imatges y compartir tiene mucha capacidad porque la plataforma de Cataluña se nos había quedado muy pequeña pero de hecho hemos reventado a imágenes y ya no podemos penjar nada más tiene muy poca capacidad y allá tenemos dos gigas o bueno tropecientos mil después también unas otras eines que tenemos es el correo común que eso va a ver por ejemplo si voleu hacer algún contacto y no voleu dar la adreza personal entonces tener la tenia a mano un que nos representi a todos también allá como que es gmail es monitosartísticos monartísticos arroba gmail punt com en el gmail como todos sabeu también se pueden compartir documentos en el google drive y entonces bueno es como una otra mini plataforma pero también con mucha más capacidad que tiene 7 gigas y si lo lejos enseño rápidamente al nuestro facebook que una es página y después bueno hay como dos basadas una que es página que le das a me gusta que ya tenemos 30 y pico me gusta que le das a me gusta que le das a me gusta bueno ya después qui vulgui pot introduir les fotos que vulgueu aquí a fotos ho hem dividit no espera que un és pàgina i l'altre no sé què és ay que no lo encuentro com era el de pàgina es que me lio perquè hi ha una pàgina i hi ha lo altre el normal el que tenemos todos però ara no me'n recordo com era bueno en l'altre hi ha álbumes de fotos i en els álbumes de fotos hi ha fires exposicions peces que fem i una mica així cosicas estan unides les dos pàgines per això és donde no lo encuentro que fa ah sí gràcies que maj vale aquesta és com la pàgina allò que veus tenim 34 me gustes aquesta imatge que es súper xula és un projecte que van fer al centre penitenciari a joves que es diu Madre Tierra y es súper bonica. Bueno y aquí pues a las noticias y he penjat fotos aquí a fotos y en álbum. Fires, peces, exposiciones. Bueno vosotros también podéis introducir el que volgáis. L'únicamente con estas miedas porque el departamento de difusión nos ha dicho que tampoco podemos hacer imatge corporativa, es a dir, no podemos poner en la Generalitat de Cataluña porque es una cosa nuestra, no estar en el lloc corporativo. Pero bueno, seguint aquestes petites normas tots el podemos hacer servir y podemos dar visibilidad al que hacemos. Y ya está, a goce de todos. Espero que passeu un gran día.